Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera Eh, 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 oh, 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 quisiera Sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se perrío entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso pan rodando en el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche y se borra el silencio y respiro Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega, se entrega Y un sol camisbajo me pregunta que más por ti yo quiera Te diera, que quiera Dime si la azul de tu mañana se desperta en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si no estás aquí Despierta la noche y se borra el silencio, respiro Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Ya te alejé, que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena el sangre Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena, sí Oh, 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 oh Eh, eh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena el sangre Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena, sí Mi corazón se va multiplicando como arena Ah, caray Solo el concilio de tus brazos lo sugera y lo libera Ah, caray Me voy tejiendo como alete sobre el marco de tu oreja Caramba, ¿tú ves? Qué barbaridad Solo por la estación No, 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 no ¿tú ves? Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Si un amor se entrega Si un amor se entrega ¡Gracias!